La Auditoría Superior de Quintana Roo tiene injerencia y por tanto vigilará en cada uno de los 11 ayuntamientos del Estado de Quintana Roo los procesos que se llevan entrega-recepción para que la transición gubernamental se den un marco de estricto apego a la transparencia. La ley de entrega-recepción en el que la Auditoría Superior del Estado estaba ocultada precisamente para participar en todas las entregas recepciones de los entes municipales o los municipios y ya estamos trabajando, la ley señala determinados tiempos, avances, desde hace dos meses estamos trabajando en ello, estamos en la recta final. El Palacio Serrera Auditor Superior del Estado detalló que desde hace dos meses ya trabajan con los 11 ayuntamientos del Estado y dijo que este proceso está a punto de concluir, por lo tanto de no presentarse ninguna denuncia en contra de las administraciones salientes dentro de los 60 días que tienen por ley los nuevos gobiernos, la SECRO de acuerdo a la ley de fiscalización y rendición de cuentas analizaría a partir del primero de mayo del próximo año el ejercicio fiscal 2018. Por términos de ley, nosotros naturalmente si no existiese denuncia con alguno de los municipios que están entregando pues naturalmente nos sujetamos al propio proceso que señala la ley de fiscalización y rendición de cuentas y este proceso pues naturalmente lo estaremos arrancando a partir del primero de mayo del año. Señaló que por el momento los ayuntamientos no han entregado cuenta pública del presente ejercicio por lo cual únicamente se mantiene en revisión de lo que corresponde al ejercicio de 2017 para Notivisión, José Palma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.